Servicios informativos Están ya dos semanas sin estar con ellos, ¿eh? Sí, ya se echaba poco en falta. Pues venimos aún con más energía y más fuerza. Pues os voy a contar una noticia muy curiosa porque la Tierra está vista desde el espacio porque se ve que un nuevo cálculo climático ha alertado de un mayor incremento de la temperatura del esperado para dentro de 100 años. La clave de esta nueva investigación reside en el papel de las nubes en el calentamiento global. Durante décadas se ha estudiado el impacto del aumento del dióxido de carbono, pero sin embargo todavía quedan muchas incógnitas y muchos factores aún que analizar. Hasta ahora la sensibilidad climática estimada oscilaba entre un grado y medio y cinco grados. En caso de duplicarse la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que impide proyecciones precisas para el clima futuro. Y es que hasta ahora no se había tenido tan en cuenta un factor atmosférico esencial que son las nubes. Según el nuevo estudio, a medida que se calienta el planeta, se forman menos nubes, que refleja la luz del sol. Debido a la convección del vapor de agua, lo que provoca un mayor aumento de la temperatura media que predicen los modelos actuales. Este aumento de unos 4 grados probablemente sería catastrófico en vez de peligroso. Todo esto provocaría que la vida de los trópicos sería prácticamente imposible y garantizaría el deshielo, importante esto, la capa de hielo de Groenlandia y parte de la capa de hielo en el Antártida. Entonces eso sería que los pobres animales, aún su hábitat natural, lo perdieran. Bueno, pues sí, seguimos. Noticia internacional. El pasado 13 de junio fue el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y ojalá que este día sea en nuestra consciencia los 365 días del año y las 24 horas de todos esos días. Se calcula que en todo el mundo hay más de 158 millones de niños y niñas que pierden sus ilusiones e infancia por ganar ese pan que llevarse a la boca. Es lamentable que pese a esa cruel cifra, esta situación parece estar olvidada por algunos, muchas veces incluso camuflada en esas marcas y grandes mundiales de fútbol donde proclaman frases con valores y mencionando la palabra juntos. Cuando más bien es todo lo contrario, mostrando esa cara de la moneda que más les interesa. Se han de tomar medidas reales contra el abuso de menores en cualquier ámbito, medidas fuertes para no permitir, como hasta día de hoy, pese a leyes que no lo permitan, se desproteja de una forma tan desmedida al menor y a la menor. Misma ley que a su vez establece medidas que obligan a seres humanos a tomar decisiones no libres y en condiciones no humanas y con peligro serio además de muerte, como es en el caso de la ley del aborto contra la mujer. Estamos viendo que los menores y las mujeres se encuentran en la misma situación de desamparo ante un mundo, como vemos, gobernado por leyes crueles en las que hablan de derechos humanos para todos pero que en la práctica ni mujeres ni menores salen bien parados, más bien todo lo contrario. Una verdadera ley protege y da vida y la promueve, no todo lo contrario. Esto, a lo que llaman ley, no sé bien bien qué es. Sergio. La verdad es que no. No lo sé. Un surrealismo total, de verdad, hoy en día. Pero bueno, ya os voy a contar otra historia, otra noticia internacional. Porque resulta que en California los salmones migran en camión. En una California agobiada por la sequía, los salmones chinook japonés han salido a la carretera en lugar de al río para llegar al océano pacífico. Millones de salmones jóvenes de seis meses están viajando estos días en camión y cisterna. Porque la histórica sequía que afecta a California ha mermado los ríos y también arroyos. Haciendo pues la migración anual demasiado peligrosa. La sequía ha causado también caudales más bajos, los ríos, temperaturas más cálidas del agua y el pez que normalmente estaría nadando río abajo sería muy vulnerable a la depredación y al estrés térmico también. California ya lleva años llevando en camiones salmones y criaderos para salvar presos y bombers. Debido a la sequía, se han transportado casi 27 millones de salmones en su primera migración. Esto asegura que un gran número sobreviviría y podría crecer para convertirse en el codiciado salmón. Pero saltarse el viaje en río implica que estos peces migratorios no sepan cómo volver a casa para criar dentro de tres años. Aunque una buena noticia también hemos de decir porque en abril se pudo liberar 4 millones y medio de salmones jóvenes tras una mejora temporal en los caudales fluviales. Entonces, pues bueno, los han pasado mal, pero bueno, en abril al menos pudieron estar en su hábitat natural y como Dios manda. Muy bien, muy bien, Sergio. Seguimos. Noticia nacional. El gobierno español hace mínimos cambios en la ley del aborto. Tras todo el movimiento de protesta que ha habido, han realizado pequeñas modificaciones, pero casi imperceptibles. Con esta ley hasta los médicos están controlados de forma punitiva, siendo un grave peligro para las mujeres y no pudiendo dar las atenciones necesarias para no causar la muerte de estas. Esta ley exige que las mujeres y niñas que fueron violadas tengan que poner una denuncia y esto es demasiado problemático en el caso de esas mujeres inmigrantes en situación irregular, siendo de esta forma injusta y viéndose entre la espada y la pared. Las mujeres no podemos permitir esto. Si la mujer calla, irá retrocediendo al pasado, un pasado donde la mujer no era, no tenía ni voz ni voto. Amnistía internacional es esa ventana a toda mujer que debería abrir y firmar, tan solo dejando el nombre, la nacionalidad y el correo. Porque recordemos que entre todas y todos podemos. Ese pequeño granito de arena que hace montañas. Sergio. La verdad es que sí. La verdad es que bueno, esperemos que todo... Todo va a cambiar. Todo va a cambiar, por supuesto. Pues bueno, ya te voy a hablar ahora sobre los divorcios. Que por desgracia crecen los divorcios en España en el primer trimestre de este año. Porque en el primer trimestre del 2014 confirma la tendencia a la alza del número de divorcios en España, con un incremento del 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En los tres primeros meses del año se registraron 34.045 divorcios, de los cuales 19.376 fueron de mutuo acuerdo y 12.887 no consensuados. Después de que los primeros años de la crisis económica, el número de divorcios disminuyera, en 2012 se inició una tendencia de aumento de rupturas matrimoniales, que continúa hasta el primer trimestre de este año. También aumentaron los procedimientos de modificación de las medidas consensuadas, un 14,4%, así como las no consensuadas. Y un 15,1% más, y todo ello más que el año pasado. Sucede también lo mismo con los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Las separaciones de mutuo acuerdo se incrementaron en todas las comunidades autónomas, salvo en Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra, y las contenciosas subieron en todos menos en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Galicia. Entonces por los divorcios se ve que así va la sociedad, se amunta un poco. Bueno, seguimos Sergio. Noticia curiosa, un animal es mucho más que un ser diferente en casa. Cuando los animales de compañía son acogidos en un hogar nuevo, con conocimiento y responsabilidad, nos aportan mucho más que beneficios de los que creemos. Además, ayudan en el crecimiento de los niños y niñas, aportándoles responsabilidad, disciplina, y además les permiten desarrollar sentimientos más profundos que cualquier otro ser humano. Nos dan la mejor compañía que una persona pueda tener, a la vez que mejora notablemente la autoestima, desarrollando también la paciencia, la confianza y la compasión. Las personas que adoptan un animal de compañía experimentan una mejoría en su calidad de vida, que no solamente es de forma efímera, por fuera, sino que es de forma perpetua y por dentro. Sergio. Qué bien. Es que un ser animal es lo mejor que se puede tener en casa. Sí. Tal y como está hoy en día. Bueno, Yas, pues eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que esta programación se repite cada tres horas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene, que volvemos con muchas más ganas y ganas ya que tendríamos de volver otra vez, tras estas dos semanas. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Servicios Informativos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!